Música Bueno estamos con Luciano Garcellini Arquero de Sociedad Cultural, una de las figuras del partido Luciano, se les vino con todo Carlos Guido de Spano Maduro, pudieron aguantar Y con aquel gol del Nico Que lo fueron a presionar, se lleva una gran victoria Aquí desde Marul Sí, unos 3 puntos muy importantes que nos hicieron Para salir hasta allá arriba Y bueno hay que salir por este camino Como lo podían cerrar, se lo podía ver empatado El Carlos Guido de Spano Maduro Sí, un equipo que juega muy bien con la pelota Y más acá los canches se hacen fuertes Pero lo podemos aguantar bien Y bueno nos llevamos los 3 puntos casi que es lo importante Luciano, de a poco te va firmando en el arco de Sociedad Cultural ¿Qué te dice Mario cada vez que vas a jugar? Bueno tengo la confianza de todos los compañeros Y del acto técnico que es lo más importante Y bueno se va ahí trabajando Y bueno, estamos bien Luciano, ya muchísimas gracias y felicitaciones Gracias a vos Diego Con David, bueno David Gómez Bueno David, un partido duro Un partido duro, se les complicó Igualmente tuvieron un par de situaciones para liquidarlo En una que hiciste un esfuerzo, presionaste Fuiste, quedaste mal a mano Y te faltó ahí la última puntada para cerrar el partido Un partido durísimo frente a Carlos Guido de Spano Maduro Sí, buenas tardes primero Sí, la verdad que un equipo difícil Que juega la pelota Igual que nosotros Pero bueno Hoy era un partido chivo Y bueno Lo bueno de este grupo es que entramos a la cancha Siempre depende cómo se ve el partido Si hay que jugar, jugamos Y si hay que meter, se mete David, ¿fue justo el 1 a 0? Sí Más allá de Algunas aproximaciones que estuvieron ellos Que más el centro no pasó a ser Pero Sí, estuvo bien el 1 a 0 Y creo que pudo haber sido uno o dos goles más Cuatro partidos Cuatro ganados Se van Afanciando a lo que es Al equipo Un equipo que ya sale casi de memoria ¿Qué les pide Mario Vaca durante la semana? Para encarar cada partido Bueno, la verdad que estamos muy contentos por estos cuatro partidos La verdad que se vienen haciendo las cosas bien Creo que tanto yo como todos mis compañeros Estamos metiendo ganas en las prácticas Más allá de los fríos De la hora De la tarde que salimos Estamos metiendo ganas Y bueno, tiene su esfuerzo Y nada, el profe nos pide que juguemos Que metamos Y cuando hay que meter Que juguemos cuando tenemos que jugar David, ya muchísimas gracias No, gracias a vos Nico Ibarra Bueno Nico, doctor del gol La fuiste a buscar Nico La peleaste, la robaste Bueno, un partido durísimo Lo podían haber cerrado Pero tuvo muchas situaciones Carlos Guido Spano Marul ¿Fue justo la victoria? Sí Sabemos que íbamos jugando contra un buen equipo Un equipo que siempre nos complicó a nosotros Pero bueno Estos son los partidos que hay que ganar Y que hay que demostrar El carácter que nosotros tenemos Porque gracias a Dios las cosas están bien El grupo está bien Y cuando todo eso va bien Y los resultados son buenos Eso da buenos ánimos Para seguir adelante Y seguir obteniendo mayores triunfos ¿Qué le dice Mario Baca En cada charla? Lo vemos un equipo Muy compacto Un equipo que va a presionar Un equipo que Hablando también con el profe Álvaro Nos decía que está muy bien físicamente Y se notó hoy Que están bien físicamente Sí, el profe nos dice que para ganar los partidos Hay que ser muy inteligente Hay que ser ordenado Nada de que se te salga la cadena Ni nada de eso Así que bueno Hacemos lo que el profe nos dice Y como te dije El grupo está bien Las cosas se están dando bien Y gracias a Dios Todo va bien Nico A quien le dedicamos este gol A la familia Y a toda la gente Que bueno Principalmente la familia Que siempre apoya Cuando las cosas están bien Y están mal Y bueno Y al grupo Que si no fuera por el grupo Las cosas no saldrían bien Nico Ya muchísimas gracias Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios